Una pregunta, ¿hay alguna culebra que tenga ponzoña y tenga veneno en la ponzoña? ¿Ponzoñas en la cola? No. Todas las serpientes muerden por la cabeza. Es una creencia muy generalizada que las serpientes también pican por la cola, pero no es así. A veces lo que pasa es que la última escama es como muy chuzudita. Entonces la gente con los nervios que le da la serpiente siente que lo picó por la cola, pero realmente en el único sitio donde las serpientes tienen con qué morder o con qué picar es en la boca. Algunas con colmillos, otras con las sierritas y los dientes, pero ninguna por la cola. Gracias. Gracias. Gracias.